Bueno, mi nombre es Clivia y sufrí represión a la salida cuando estábamos desconcentrando luego de la marcha por la aparición de Santiago Maldonado y la policía me tiró al tema ropa. Tengo una herida, como pueden ver, en el ojo derecho. Hasta ahora no tengo nada de visión y acá en Santa Lucia me dijeron que el pronóstico es reservado. Lo que pasó es que nosotros nos acercamos al baño de un lugar de comidas rápidas cerca de la plaza cuando quisimos volver. Estaba la policía reprimiendo a la gente que se estaba yendo de la manifestación. Esto pasó alrededor de las 20 horas, cuando ya la marcha había terminado. Nosotros nos acercamos para ver qué es lo que estaba pasando y recibimos a quemarropa. Ella recibió en el ojo derecho el golpe. Yo recibí el pómulo izquierdo inferior. Mi golpe realmente no es relevante. Lo que sí es relevante es cómo le quedó el ojo a ella. Fuimos al Arcaniche primero. Nos atuvieron de muy buena manera. También nos derribaron acá al Hospital Santa Lucía. Acá fuimos al Hospital Durán a hacerle una fotografía de ella y volvemos acá para tener más resultados. Tenemos que preparar el día de mañana, sábado y el día lunes para saber cómo continúa la lesión de ella. Obviamente que, más allá de lo que nos pasó a nosotros, y como calculo que a muchos otros manifestantes que estaban en la plaza, repudiamos el accionar de la policía, o mejor dicho, de la infantería, porque fue realmente a quemarropa. Nosotros vimos cómo apuntaron directamente a nuestros cuerpos. Desconozco si fueron balas de goma o balas que pintan como si fuera paintball o perdigones o lo que sea. Pero sí estoy y estamos seguros que fueron directamente disparos a quemarropa. Y estas son las acuelas de la represión policial y de la fuerza que tiene el Gobierno de la Nación.